Hola, soy Agustina Franco, estuve representando a la Argentina en el campeonato sudamericano que se llevó a cabo en Ciudad del Este el 6 de octubre, o sea el domingo pasado en la cual Argentina salió campeona sudamericano de lo que fue el campeonato Grand Prix El campeonato consta de dos etapas, una que es de peinado y una que es de corte El color debe llevar así como en mi muñeca, muchísimos colores muy llamativos En cada equipo debe costar de tres a más participantes, nosotros de nuestro equipo fuimos cinco Mi modelo es misionera, Camila, estuve practicando sobre la muñeca, después sobre mi modelo Realmente es una experiencia muy linda traer un trofeo para mi provincia porque realmente es de la Argentina pero siendo yo la única misionera también para mi provincia es algo muy importante para mí y verdaderamente es un orgullo haber representado a la Argentina y ser de misiones El sudamericano del año que viene será en Chile y ya en marzo vamos a comenzar con el equipo a entrenar Dios mediante no vaya tan bien como nos fue ahora, le vamos a poner mucha garra, así como todos los países obviamente y bueno, a entrenar para seguir teniendo estos resultados